¡Feliz! Y a todo el pasado, y a todo el pasado, ya le dije adiós ¡No, Ale! Te falta el pinche acá del coro, güey ¿Qué es Chepo? ¿Basura? Eh, toca el Chepo basuritorio ¿Basuritorio? Chepo estupiditorio No, no pasó nada, ¿no? ¡Prendí a beber! A beber mierda Aguita de melón ¡Eee! ¡Esperate! 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 ¡Chepo! ¡Esperate! 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 ¡Can upload! Uriel, Güey a este wey wey ya así todos los días nos la llevamos a la casa wey lo pones de jardinero wey hagamos nuestro jardin otra vez así que corta las flores con el sonido wey asi ya wey con los cabellos de jacobos wey estabamos jugando a fútbol wey en la pilla que comen los que comen los pajaritos nos quede wey alfistle alfistle wey alfistle alfistle no se porque tuve un deja vu del torito y quien se las llevo ni uno wey ni uno wey fue tan lamentable termina la historia tuve un deja vu del torito wey si cuando dijo eso del alfistle me imaginé unas tangas el oso y yo decimos que cuando entrega las pizzas alli en el little sister les pone una tanga a la pizza de las que se chinga de los patios wey de las que se chinga de los patios wey de las que se chinga de los patios wey yo que wey nunca pienso en eso wey ay wey siempre cotarramos con el torito cuando nos compramos pizzas wey si cuando se haga chever así si el chinga torito y tu calzón no wey no tanga no wey pero todo el tiempo otra vez puta wey lleva como 20 rolas y apenas las esta afinando wey ah si es al final otra vez es que es por otra rola wey esto no es cajona esta cambiando la sexta en re andale wey yo ya te dije un chinga wey te pidieron 7 canciones wey cada quien te pidió una wey no se cual quieres chepo 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 como vas a pensar cual quieren wey si te contrataron para eso wey cuerpo sin alma cuerpo sin alma wey cuerpo sin nalgas cuerpo sin nalgas eh pero vida me conoces desde siempre no sabes ni cual es cuerpo sin alma chepo chepo tu sabes cual es esa la de mero vida